Este podcast es patrocinado por la tiendita de la esquina que se encuentra aquí en la esquina Aquí iniciamos el podcast de PODCHAS, ¡Bienvenido! Y aquí arrancamos señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que está usted escuchando este bonito programa ¿Qué tal? Le saluda con mucho gusto su amigo de siempre, Navis Castillo Ahora sí, ahora sí vamos a arrancar con todo, vamos a darle a este proyecto con Tokio, con Toño, Pepita y Flor Así que pues agárrense porque ahora sí nos van a escuchar más seguido Saludando a toda la gente bonita de Santiago Chazumba que nos está escuchando Y los que no están en Chazumba, pero son de Chazumba también, saludándolos Apóyenos, apóyenos compartiendo este bonito proyecto, como ya que los habíamos dicho en algunos episodios anteriores Pues es un proyecto que estamos iniciando aquí en Santiago Chazumba Aquí en un pequeño estudio improvisado que ahora sí ya les habíamos prometido que íbamos a poner un estudio en forma Pues ya tenemos un estudio improvisado más en forma, tenemos equipo ya ahora sí Y vamos a darle con todo a este proyecto Si ya en unos momentos más vamos a tener aquí la presencia también del compañero que ya nos escucharon Ya lo escucharon en algún programa de prueba que estuvimos haciendo Y ya pues como se les decía vamos a comenzar a trabajar más seguido Les tenemos buenas noticias, fíjense que tenemos grandes proyectos también Tenemos pensado pues comenzar otro proyecto alterno a esto Donde podemos hablar de temas más variadones, más variados Con más invitados también, como de que no Así que prepárense porque también por acá vamos a tener la presencia de varias agrupaciones Que ya les hicimos la invitación y confirmaron su asistencia a este proyecto A este podcast que es PodChaz Así que ahora sí arrancamos con todo, con todo, con todo Hoy, hoy iniciamos de forma, pues se podría decir formal Sí, formal, ya este proyecto Así que pues vamos a darle, vamos a darle porque esto, esto es mole de hoy Ya como dicen por ahí Y pues como este año no va a haber fiesta, tampoco va a haber mole Pero sí va a haber podcast, va a haber PodChaz Así que pues el día de hoy quiero darle la bienvenida Nada más y nada menos a este proyecto Que a mi compañero, que a mi compañero Benja, Benja Morales Para que se presente con todos ustedes y puedan escuchar también su voz Y lo vayan identificando para que cuando no esté un servidor Pues va a estar él también, así que bienvenido, bienvenido compañero Adelante Claro que sí, mi nombre es Benja Morales Más conocido como JB Y pues estaremos aquí acompañándolos en este podcast Podcast informativo y entretenimiento de Chazumba Próximamente estaremos ahí grabando algunas notas de audio Algunas entrevistas y más sorpresas Y pues regresamos con el amigo Navis Castillo Para seguir en la plática Muchas gracias Pues ya, escuchamos al compañero JB JB se presentó con todos ustedes El compañero Benja Morales Que pues va a estar con nosotros compartiendo micrófonos también en ocasiones Vamos a tener interacciones O en ocasiones nada más va a estar él O una servilleta aquí con todos ustedes, ¿verdad? Pues vamos a comenzar El día de hoy tenemos un tema muy preocupante Bueno, es alegría, ¿no? Porque estamos iniciando como tal este proyecto Sin embargo, pues no todo es alegría en algunos momentos Ya que desgraciadamente en esta semana El estado y nuestro municipio Ha regresado al semáforo rojo de infectados Por este virus que está acechando a todo el mundo Sale lo que es el virus COVID-19 O mejor conocido como coronavirus Sale el coronavirus Está pues acechando esta parte Y hemos regresado al semáforo rojo Así que si me estás escuchando Pues quédate en casa Quédate en casa Ya que si te cuidas tú Nos cuidamos todos Así que quédate en casa, por favor Y pues hay que salir para lo esencial Sabemos que muchas personas vamos al día Tenemos que salir a trabajar Para ganarnos el sustento de la comida, ¿no? El sustento del día a día Así que si lo vas a hacer Hazlo con mucha precaución Llevando siempre las medidas de sanidad Como lo son el lavado de manos Como lo son también Pues ocupar el gel antibacterial Desinfectar al entrar a cada negocio Exactamente Desinfectarnos al regresar a nuestro hogar Desinfectar las bolsas En las que hemos agarrado Para cargar a lo mejor los víveres Y pues más que nada Eso para cuidar a los nuestros Que se encuentran en casa También a todas las personas Que son de la tercera edad Pues hay que cuidarlas más Hay que cuidarlas más Para que este virus no nos aceche Y pronto podamos volver a la normalidad Como estábamos acostumbrados Así que pues cuídate mucho Lávate las manitas Cada 20 minutos Con agüita y jabón ¿Sale? Así dice por ahí un refrán Una mano lava la otra Pues ahorita vamos a aplicar ese refrán Una mano lava la otra Por unos 20 segundos Lo que dura el coro de la canción De vete ya Esa que dice Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Esa Esa De manos En nosotros ¿Sale? Ocupar el gel antibacterial En este caso Con solución a gel Al 70% O en su caso Ocupar unas torundas de gel ¿Qué es una torunda? Navis Castillo Pues una torunda Es una bolita de algodón Remojada de alcohol Para lavarnos las manitas ¿Sale? Pues más que nada Eso Tomar mucha agüita Tomar mucha agüita Como saben El virus Cuando llega a nosotros Se aloja Y se encuba En nuestra garganta Y pues pasado el tiempo Es que presentamos Los síntomas Pero si nosotros tomamos agua Aproximadamente cada 20 minutos También Igual que lavado de manos O sea Me lavo las manos Y me tomo un poquito de agüita Pues ahí también Este Vamos ayudando Ya que Al tomar el agua El virus Pues Sigue su camino Por nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro sistema digestivo Y llega al estómago Al estómago Donde los jugos gástricos Logran desintegrar Este 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 bichito Bueno no es bicho Es un virus Por ahí he escuchado A varias personas Que dicen Es una bacteria Es un virus No Es un virus La diferencia entre bacteria Y virus es mucho Así que No se confundan Esto es un virus Así que Vamos a cuidarnos Ocupar el cubrebocas Si Ahí he escuchado A muchas personas Que no quieren ocupar El cubrebocas ¿Qué por qué les cuesta respirar? ¿Qué por qué No pueden hablar bien? Pero créanme Que No se los deseamos a nadie Pero con el virus Cuesta mucho más respirar He visto ahí también unas imágenes Donde dice Pues Sarcásticamente ¿No? Para las personas que dicen Que con el cubrebocas Cuesta respirar Pues con el virus Cuesta aún más respirar Así que Cuídate Cuídate Siempre manteniendo Tu sana distancia No caigamos en el temor No caigamos en esa parte De que Ah no existe No Si existe Desgraciadamente Si existe esto Y pues debemos de cuidarnos ¿Sale? Así que También Pues como se los había comentado ¿No? Existen muchas Muchas personas Que vamos al día Y que tenemos Que salir a trabajar Para ganarnos El pan De cada día Como dice por ahí el refrán ¿No? Para comer Para llevar un alimento A la mesa Y poder este Ingerirlos en En nuestros alimentos Así que Si tú Tienes la oportunidad De apoyar a esas personas Hazlo Hazlo Apoye a todas las personas Que nos ofrezcan Algún producto Porque créanme Que también ellos Están luchando Por salir adelante Si nosotros podemos Quedarnos en casa Pues que bien ¿No? Que bien Pero hay personas Que no pueden hacerlo Porque si nos quedamos En casa Pues tenemos Que aguantar Y el hambre El hambre nos aguanta Así que Vamos a apoyar a esas personas Así que Todos 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 Vamos a apoyarnos Como buenos chasumbeños Que somos Vamos a ser solidarios En estos tiempos De pandemia Y pues van a saber Que pronto saldremos Adelante Con este Este virus Que nos está afectando Ya tenemos buenas noticias Me parece que ya Existen laboratorios En el extranjero Que ya Están desarrollando Una vacuna Bueno ya hicieron pruebas Me parece que Hace poco se hizo una prueba Primero en tres personas Después se hizo la prueba Ya en Cuarenta Y me parece que Ya están autorizando La prueba Para que se haga En un número mayor De personas Incluyendo a personas De la tercera edad Entonces si esta prueba De vacuna Pues resulta exitosa Pues ya tendríamos Una vacuna Que esperemos Que pronto llegue a nosotros Para estar cuidándonos ¿Verdad? Así que Pues bueno Esto es este Unas pequeñas recomendaciones Que aquí el equipo De Podchaz Se les está Haciendo a todos ustedes A todos nuestros amigos Campesinos Que nos estén escuchando Y si no nos escuchan Pues vamos a buscar La manera de que nos escuchen Igual Hablando de escucharnos Más adelante Yo creo que vamos a hacer Una edición especial Un audio Un podcast especial Para explicarle a toda la gente Cómo Cómo escuchar Este tipo de proyectos Este tipo de audios De una manera más cómoda Sale Existen infinidad de aplicaciones Y si tú tienes un teléfono Inteligente Que es lo más seguro que sí Por eso me estás escuchando O desde una computadora Pues Existen Diferentes Infinidad de Plataformas Para escuchar este tipo de audios Así que nosotros estamos Alojándonos En la plataforma Si estás en la computadora Puedes escucharnos Por medio de iTunes Sale Ya está el proyecto En iTunes Este audio Va a ser el primero Que se va a subir oficialmente A esta plataforma Descarga una aplicación También en tu teléfono Puedes poner en la Google Play O si tienes un teléfono iPhone Puedes poner en la App Store La palabra podcast Y ya eliges Cualquiera de las aplicaciones Que te aparecen ahí Ya que todas estas aplicaciones Se alimentan Perdón De la biblioteca de podcast De iTunes Así que pues Cualquier aplicación Podrás encontrar Nuestro canal Pero si te sientes más cómodo Escucharlo por vía YouTube Pues adelante Si estás en YouTube No olvides suscribirte Darle manita arriba Porque nos ayudarías demasiado Para seguir creando contenido Que sea llamativo para ti Y de interés ¿Sale? De igual manera Hacer la invitación Para cuando todo esto Se levante Y termine el coronavirus Pues déjense venir al estudio Sean bienvenidos Aquí al estudio Para que puedan ver Cómo estamos instalados aquí Y pues sean bienvenidos ¿Sale? Como tal no somos Una emisora de radio Así que cuando vengan Posiblemente No estemos O este Pues mándanos un mensaje Si quieres venir Y ya te decimos Cuándo vamos a grabar Posiblemente Para que veas La magia La magia De este proyecto Que estamos iniciando Aquí con todos ustedes ¿Verdad? A toda la gente Que pues ya Vamos a empezar La época de siembra Vamos a los elotes Ya próximamente Nos vamos a ir A pues colar por ahí Con algunos amigos Algunos amigos Que hayan sembrado Si nos pueden mandar Un mensajito Invitándonos a comer elotes Pues que bien Nos vamos a asar los elotes Nos vamos a ir A hervir los elotes Con su mayonesa Su chilito Y papas Hasta más Vamos a querer Así que todos Los amigos campesinos Pues cuídense mucho También Cuídense mucho Porque pues como Se los había dicho Se los vengo comentando El aguantar la cuarentena Sin salir a trabajar Pues no todos tenemos Esta posibilidad De aguantar ¿Sale? Así es Y pues con esto Del coronavirus Bien Demasiadas cosas Demasiadas consecuencias Ya nos tumbó una ¿Qué dice el coronavirus? Nos tumbó las dos Que así es Oficialmente Ha sido cancelada La fiesta De el señor Santiago Apóstol Santo Patrón Aquí en la villa De Santiago Chazumba Pues fue cancelada El día de El día De hoy Me parece En el día de hoy Hoy estamos grabando De hecho estamos grabando Nos vamos a A dejar así ¿No? Estamos grabando Este audio Un 17 de julio Esperemos que Ya este Mañana 18 Este Al aire Bueno este en la internet Y ya Si tú me estás escuchando 18 19 20 21 No te preocupes Aquí siempre va a estar Este audio Para que lo repitas Una y otra vez Así que pues la fiesta Se nos cebó otra vez Ya no va a haber Fiesta Así que Pero también Déjenme Déjenme platicarles Que estamos ahí Checando Algunas Algunos contactos Para que tengamos aquí A lo mejor en entrevista Algunas de las Bueno Se les llama Reinas ¿No? Reinas de las ferias Que son señoritas Que pues representan Nuestra comunidad En estas En estas fechas De fiesta Pues son las que Se coronan Y van a todo Inauguran todos Los eventos En las misas Pues también se presentan Entonces vamos a ver A quien A quien de todas Podemos contactar Para que se deje Venir al estudio Y le hagamos una Pequeña entrevista De cómo se sintió Cuando realizó Esta Esta bonita Experiencia ¿No? No realizó Cuando vivió Exactamente Cuando vivió Esta bonita experiencia De ser Pues reina de la feria Me parece que Hace poco Se cambió el término A señorita Chazumba Así que Pues ya no son Reinas de las ferias En esta fiesta patronal Sino son señoritas Chazumba Les platico Yo tuve la oportunidad De participar Me parece que hace Será como cuatro años Hace cuatro años Con una señorita Chazumba De participar En la presentación De unos números Me parece que De la getza Y pues participar En la calenda Neta que son experiencias Demasiado 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 Grandes Demasiado hermosas Para que Pues ahora Un virus venga Y nos echa a perder Todo esto Pues bueno Así son las cosas No es de nosotros Y tampoco Tenerse culpar a nadie Pero pues Es una Yo digo que es un Llamado de atención A todos Que debemos de cuidarnos Y que Quieramos o no Cualquier momento Va a aparecer Algún virus Alguna A lo mejor bacteria También Porque no Que siempre Va a estar Hacecho Y las enfermedades Siempre van a existir Siempre han existido Y van a seguir existiendo Y no podemos hacer Nada al respecto Porque Son enfermedades Que por naturaleza Se van propagando Que existen Pero que en ocasiones No están desarrolladas Al grado de Hacer tanto daño Sin embargo Pues como saben La vida va evolucionando Y pues ellos también Son organismos vivos Y pues tienen que ir evolucionando Así que Pues este año Nos quedamos sin fiestas Señoras y señores Pero esperemos Pero esperemos que el siguiente año Podamos disfrutar De todos los eventos Que se dejan venir En las fiestas El basquetbol El fútbol Las misas Los jaripeos Las mechaladas Eso es lo más Lo más sabroso El mole también ¿Por qué no? El mole El mole de las cofradías Algo bien curioso Fíjense Porque Pues aquí nosotros Le llamamos cofradía Vamos a la cofradía Y todo Pero existen lugares Donde O sea Es lo mismo Es lo mismo ejercicio Pero se les llama Me parece que se llama comunidad Así que Pues veamos Que Nuestro país Nuestro estado Nuestra región Nuestro municipio Pues es demasiado grande Y A pesar de que somos Cercanos Vecinos Ya existen Demasiados Términos diferentes Hace no mucho Si recuerdan Tuvimos el placer De platicar Con Con un compañero De Que también está creando Que va a crear contenido Me parece Del lado de Zapotitlán Palmas Donde nos platicaba Todo lo que sus raíces Todo lo que se vive En su feria Todo lo que se vive Antes Durante Y después De la celebración Y también Desgraciadamente Por esto De la pandemia Quedó Pues cancelada Así que Desgraciadamente Muchas fiestas Han sido canceladas Y también Desgraciadamente Y se podría decir Responsabilidad O como se le pueda llamar Más que nada También son actos de fe Y no se le puede decir A otra cosa Ha habido comunidades Donde se ha llevado a cabo La celebración De las festividades Y está bien O sea No se le puede decir Pero pues siempre Hay que tener cuidado Con esta parte De la sanidad ¿Sale? Así que Pues como les digo Nos quedamos en feria Este año Esperamos que el siguiente año Podamos ya regresar A las festividades Algo muy bonito Como ustedes habíamos comentado Porque vienen Festividades de tradición Desde años No es de ahorita Que empezamos a A festejar a un santo O al patrono Sino que desde años Viene esto Y venimos ¿Cómo se llama? Pues Festejando año con año Las festividades Que Nosotros Nos han inculcado A nuestras generaciones Porque Nosotros aprendemos De nuestros padres Y nuestros padres Aprendieron de los abuelos Y los abuelos De sus padres Y así sustentivamente Hasta llegar A nuestra generación Y nosotros Le vamos a enseñar A las generaciones Consiguientes A llevar a cabo Este tipo de celebraciones Así que Pues esperemos Que el siguiente año Cuando ya Esto haya terminado Podamos Pues Regresar a las fiestas Podamos volver A festejar en grande Con banda Cuetonas Y sobre todo Mucho mole Mucho mole aquí Porque también Bueno A pesar de que Existen dos ferias Aquí en En la comunidad Lo que es La feria Del Señor La Esperanza Y lo que es La feria De Santiago Apóstol También Quedaron canceladas Todas las festividades De las agencias Que ya se provenían Ya se venían Preparando O en su caso Algunos ya no Ya se habían resignado Pero se cancelaron Todo este tipo De actividades Por el bien De la ciudadanía Así que No lo tomemos a mal No lo tomemos Como algo Que digan Ay ya no quieren fiesta Y todo No si queremos fiesta Sin embargo Debemos de cuidarnos Debemos de mantenernos En estos momentos Aislados Y veremos que Pronto Pronto pasará Toda esa tempestad Sale Quédate en casa Entiéndelo bien Pues es por tu bien Siempre manteniendo Pues La sana distancia Ahorita nos acaban De presentar El escuadrón De la salud Que a lo mejor En otro momento En otro episodio Pues podamos hablar De todo esto Que es el semáforo Que es el semáforo Bueno Les había comentado Al inicio De este programa Que otra vez Regresamos Al semáforo rojo Al color rojo Que es esto Bueno Como ustedes saben En el semáforo Existen cuatro colores Lo que es el rojo El naranja El amarillo Y el verde Y pues hace unas semanas Nos habían informado Nos habían comunicado Las autoridades sanitarias Que afortunadamente Nos encontrábamos En el semáforo naranja Semáforo naranja Y pues ya íbamos Por buen camino Sin embargo Pues con la nueva normalidad Y la necesidad De las personas También De poder Seguir trabajando Pues hemos regresado A semáforo rojo Porque el número De infectados Ha ido aumentando Así que pues vamos A quedarnos en casita Vamos a Aislarnos un rato Y veremos Como Como todo Poco a poco Va regresando A la normalidad ¿Sale? Así que por tu bien Quédate en casa No nos vamos a cansar De recordártelo Quédate en casa Por favor Para que Podamos salir pronto Y nos podamos ver Y puedas venir al estudio Aquí A las instalaciones De Podchats Algo pequeño Pero así se inicia Así que pues Apóyanos Difundiendo Este contenido A todas las personas Que Pues te agraden Vamos a comenzar Esta parte Comparte 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 Dale like A este proyecto Para que empezamos A subir más contenido Ya de manera oficial Estamos arrancando Con este proyecto Ya tenemos El equipo suficiente Para comenzar Esta parte Así que Vamos a iniciar Con este contenido Más de lleno Y pues Ahí saludo Para todas las personas Que están apoyando Este Ahí el saludo Parece que Vamos a leer Unos comentarios Que teníamos Ahí Ahí para El buen amigo Joe Masawa Ahí para El buen amigo Joe Masawa Para que Este Pues el saludo Para Para él También Claro que si Leemos todos Sus comentarios Que nos dejan En la plataforma De youtube Claro que si Los leemos Vamos a leer Otros comentarios Que nos dejaron Al inicio De este De este proyecto Que habíamos dejado Pues no Habíamos dejado Un rato Ya se Será como Como dos semanas Tres semanas Que no habíamos subido Este proyecto Ahí también para Itzel Guzmán Que también nos dejó Un pequeño comentario Saludito Saludito Para 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 ella ¿Verdad? También tenemos aquí En sus comentarios Nos dejó Este Elian Buenabad También ahí Si nos está Escuchando Pues el saludo Y comparte Comparte Con todos Tus conocidos Para que lleguen Lo más lejos posible También para Alfredo Fabián Ahí está El saludo El La El comentario También que nos dejó También Vamos a ver por acá A Hildelfonso Morales Ahí a Donilde Donilde También Donilde Esperemos que Próximamente Pueda venir aquí A A la cabina Bueno A la cabina Al estudio A platicar con nosotros Ya que Fíjense Ahorita en la fiesta Que se nos va A pasar al siguiente año Que se nos va a retrasar Que se nos detuvo Que se nos canceló Pues es una fiesta Muy importante Porque En esta fiesta Existe O se lleva a cabo Lo que es la carrera De antorcha Desde Santa María Coapan Allá del lado de Tehuacán Puebla Hasta Santiago Chazumba Es una carrera Que gracias a Dios Tuve la oportunidad De experimentar En carne propia Dos años consecutivos Hace aproximadamente Que será unos Cinco o seis años Que no tengo la oportunidad De asistir a esto Pero Es un ejercicio Que llevan a cabo Una práctica Una tradición Que se lleva Año con año Y que Donilde Es este Pues integrante De esta comitiva Así que Donilde Si nos está escuchando Pues vamos a platicar Con usted Para que pueda venir Al estudio A grabar Sale Para que se venga A este canal Donilde Así que Vamos a hablar con él Hay también Los otros comentarios Que tenemos acá En la plataforma De YouTube Es para Lisbeth Prado Y Fátima Gómez Allá directamente Hasta Santiago Juxlahuaca Donde también nos escuchan Allá en Santiago Juxlahuaca Así que Prepárense Porque también vamos a tener Algún contenido de por allá Ya igual estamos Checando Lo que es este Bueno Trabajar el contenido Video Para que también Nos podamos oír Pero también nos podamos ver Para que se vea La experiencia de esta parte Vamos a trabajar Vamos a ver Cuando también vamos a grabar Por allá con los amigos De Sonido Parrandero Hasta allá San Miguel de la Cotepec Y pues vamos a buscar contactos Vamos a tratar de difundirnos Lo más Lo más Lo más posible Hasta donde se pueda Para que Pues podamos conocer Mucho mucho más De nuestra región Porque Bueno Ya se les había comentado Ya habíamos tenido La oportunidad de platicar Hace unos momentos Bueno Hace unas semanas En el episodio pasado Con nuestro amigo Luis Que él es de Zapotitlán Palmas Y muchas cosas Que no conocemos A pesar de que Como él comentaba Somos de la región Estamos cerca Pero No Nos Nos damos la oportunidad De conocer A lo mejor Por el tiempo Por el recurso económico Pero pues Si podemos aquí conocer Más de las culturas De otras comunidades Pues lo vamos a hacer Y vamos a tratar De entrevistar A personas Que sean de por allá Que sean de la comunidad Como tal Para que nos platiquen De todo 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 lo que se vive También En aquellos lados También me parece Que pues Como Santiago Chazumba Pues se cancelan Festividades Como la de Santiago Juxtlahuaca La de Santiago Miltepec De aquí más cerca Aquí arribita El estado de Puebla Santiago Catepec Y demás Comunidades que llevan El seudónimo de Santiago Pues esperemos Que el próximo año Podamos tener Las festividades otra vez Irnos a los bailes Y pues Seguir Seguir la fiesta Como estamos acostumbrados En esta En esta comunidad En esta región Volver a la normalidad No creo que sea El término Correcto ¿Sale? Porque después de esto Ya no va a ser Como antes Va a ser una nueva Forma de vida Eso tengámoslo en claro A lo mejor El uso de cubrebocas Ya va a ser obligatorio A partir de ahora Las clases Ya Pues también Vamos a tener Que aportar El cubrebocas Pero Pues Sin embargo Vamos a hacerlo Por nuestro bien Por nuestra salud Y sobre todo Porque Nos queremos Y queremos A nuestros familiares Bueno Pues Vamos a Seguir adelante Con Con más Contenidos Vamos a seguir Grabando Para todos ustedes Para que nos Escuchemos Te vuelvo a repetir Vamos a hacer un especial También más adelante De cómo Poder Escucharnos Desde tu dispositivo Móvil Desde tu dispositivo Bueno Dispositivo Computador Se podría decir Ordenador Y nos puede escuchar Y nos puede escuchar También en tu automóvil Nos puede escuchar En el trabajo En la oficina De manera Pues gratuita Para que nos Escuches ¿Verdad? Así que Pues vamos a hacer Vamos a explicarte De otra manera Cómo poder Descargar ya Más ampliamente Los contenidos Para que Pues Puedas escucharnos Continuamente Vamos a tratar De subir contenido Más 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 Continuamente Para que nos Escuchemos Y sin más Por el momento Nos vamos A difundir Las páginas Síguenos en Facebook Síguenos en Facebook Como Podchast Podchast Así Búscanos en Facebook Podchast Dale Manita arriba Comparte la página Donde vamos A ya empezar A subir Contenido Más seguido Ya vamos A empezar A interactuar Más por ahí Vamos Estamos viendo También Si podemos Enlazar Lo que son Estos audios En Facebook Para que nos Escuches también De forma gratuita Ahí también Entonces pues Vamos a tratar De Pues Utilizar todas Las tecnologías Para que nos Empecemos A escuchar Sale Mi nombre es Navis Castillo Te repito Este proyecto Se llama Podchast Suscríbete A este canal En YouTube Síguenos en Facebook Y Nos vemos En la próxima Hasta luego